No, esto no es posible. Los ingredientes de la vacuna se eliminan del cuerpo muy rápidamente. Además, el ARNM es muy frágil y se degrada dentro de las 72 horas posteriores a la inyección. Por lo tanto, las vacunas COVID-19 no se pueden esparcir de los niños vacunados a otros.